Tequila Tequila Nos tomamos un tequilita, ¿no? Pásame la sal y el limón Tequila para los griegos Tequila para tomar Tequila para que goce Tequila para vacilar Tequila para los viejos Tequila para tomar Tequila para que goce Tequila para vacilar Tómate un traguito de tequila pa' que sepa que es sabroso, pa' que sepa lo que es bueno Pero que tómate un traguito de tequila pa' que sepa lo sabroso, pa' que sepa lo que es bueno Pásame un traguito de tequila con limón y sal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!